Sergio Venegas Gracias Israel, buenas tardes profesor Martino, Sergio Venegas para Deportarse.com. Profesor, ¿espera mañana el partido que salga a proponer el equipo o le cederán la iniciativa y le deseo mucha suerte, profesor, gracias. No, como dije antes, nosotros nunca preparamos un partido tratando de cederle la iniciativa al rival, no ha sido la característica de nuestro equipo en tres años que llevamos casi, y mañana intentaremos por todos los medios ser nosotros los que propongamos el juego y el rumbo del partido. Después, claro está, hay un rival enfrente que juega, que tiene sus fortalezas y que, bueno, como pasó el otro día con Canadá, por largos momentos del partido, no hizo retroceder. Bueno, tampoco me consta que que haya dejado de hacerlo, ¿no? Entiendo que el otro día jugamos un partido muy de igual a igual, que Canadá en el primer tiempo nos superó, que nosotros fuimos algo mejor en el segundo tiempo, que no encontramos nuestra mejor versión futbolística, pero tampoco tengo constancia de que nosotros no tengamos que seguir haciéndonos fuerte de local, o que dejemos de seguir siendo fuertes de local. la aspiración nuestra es que esto no suceda. Bueno, fundamentalmente dos cosas, que elaboremos mejor juego, porque el otro día no tuvimos buena elaboración, y que presionemos mucho mejor, porque la realidad es que a partir de presionar mal, terminamos jugando sobre todo después del gol nuestro, hasta la finalización del segundo, del primer tiempo, retrocedido y muy cerca de nuestro área, prácticamente en nuestro propio campo. Me parece que si nosotros comparamos con el partido anterior, esas dos situaciones creo que son preponderantes, y que además son de alguna manera las características principales de nuestro equipo. Así que por ahí va, y tratamos de hacerlo mucho más desde las imágenes que desde el trabajo en campo, porque como vos decís, los partidos son muy seguidos y hay poco tiempo de recuperación. Bueno, sí, todos los mensajes negativos que pueda dar el equipo en momentos tan determinantes de una temporada como es ahora, son ahora las eliminatorias, son contraproducentes. Está claro que nosotros tenemos que por todos los medios buscar que los mensajes que manda el equipo hacia el rival de turno y hacia los futuros rivales sea de mayor complejidad y que obviamente no los aliente al partido de igual a igual, sobre todo cuando jugamos de local. Yo creo que el rasgo más aliente es el salir a buscar los partidos. Obviamente lo vimos con Estados Unidos jugando de local más allá del resultado final y también lo vimos con Canadá jugando de visitante y más allá del resultado final. Ha sido una selección que ha buscado salir a jugar de igual a igual. Yo ya manifesté las fortalezas de Honduras y las complejidades de Honduras en aquel 0 a 0 en Atlanta y las volví a mencionar en la Copa Oro más allá de haber tenido un resultado positivo. Con lo cual esperamos un partido tan duro como el último que fue el de Canadá. que fue el día que fue que fue lo que fue el de la y la